aquí el study dead aquí es empezando a hacer un nuevo proyecto y con la gmc sierra 2002 la vamos a hacer hd 2005 2006 hemos ido a traer todo el frente para comenzar a reemplazar el frente de la hd lo vamos a cambiar de frente le vamos a hacer varios detallitos para que quede bien mamalona la camioneta aquí tenemos todo el frente lo que viene siendo la parrilla el bumper de enfrente el break es el ice ice faro ice todo le vamos a cambiar a la mamalona le vamos a reemplazar ese frente se lo vamos a quitar y le vamos a poner el de la hd 2005 como la 2006 todo va a cambiar también tenemos ordenado el hud es uno lo están fabricando cuando esté listo se lo vamos a poner también para que vayan viendo los cambios que le vamos haciendo a la mamalona poco a poco también tenemos aquí su pompa de aceite nueva le vamos a poner pompa de aceite nueva le vamos a poner el empaque de abajo del motor nuevo el de la cacerola de abajo el hoyo panel como lo dicen aquí en en el inglés aquí está vamos a comenzar con el proyecto de la mamalona vamos a empezar a desarmarle varias piezas le vamos a quitar partes del frente para ir transformando la camioneta poco a poco ya cuando tengan los otros cambios se lo vamos a ir presentando ahí poco a poquito también vamos a ir al final al último meterle su pintura que vaya quedando bien mamalona la james y sierra la james y sierra viene siendo una cabina y media medias puertas se abren caja californiana step sign como dicen en inglés caja california en español poco a poco la vamos a ir transformando el nuevo proyecto que se va a aventar el study dead casi la mayoría del proyecto él se lo avienta un poco paga para pintura esto el otro y lo demás no lo andamos aventando nosotros aquí vamos a comenzar a quitarle lo que viene siendo la pieza esta la vamos a eliminar vamos a hacer un lado porque vamos a empezar a transformar el frente parque va a ir entre 2005 2006 lo vamos a transformar este necesita ser una estrella con estas pinzas logro darle vuelta a esta pieza ahí le di vuelta para que para que salga otro también los evitales ahora me falta un 10 ahí la estoy quitando de mi creo que por acá en la esquina tiene más piezas más piezas de esta en la esquina vamos a quitar una luz y le vamos a quitar una luz y le vamos a quitar una luz que viene siendo el frente ya sin su frente original donde le vamos a ir reemplazando el otro el de la Yemsi Sierra Tori 500 el de la 3500 para que vaya agarrando figuras se vaya viendo bien mamalona Good morning esta bonita mañana aquí estamos bien tendidos en el proyecto de la Yemsi Sierra 2002 vamos a ver que es lo que vamos a seguir haciendo con ella hemos tomado la decisión de sacarle el motor y meterle un 6.0 porque compramos esta camioneta usada y así como ustedes están mirando así es como está todo el motor de adentro chocolatazo chocolatazo todo negro todo feo donde esta camioneta nunca se le cambiaba su aceite a su tiempo está muy feito el motor muy feo y le vamos a poner un motor reconstruido bloque cabezas un poco stock pero lleva muchas piezas nuevas lo que viene siendo el bloque vamos a eliminar este motor vamos a poner un motor que esté limpio que no tenga todo eso que esto está demasiado sucio muy feo que está como pueden mirar aquí vamos a sacar este motor para afuera un 5-3 y vamos a meter un 6-0 limpio ahí se mira claramente como está lleno de pura grasa puro aceite viejo que se hizo como soquete se hizo grasa donde nunca se le cambió el aceite esto es una sorpresa cuando tú compras una troca usada es la sorpresa que hay entre lo que viene siendo motor transmisión cuando quiere hacer un proyecto hay que sacar todo para saber lo que tú vas a hacer desde el principio hasta el final así es que aquí el study dead se va a aventar este proyecto de cambiar este motor a esta camioneta porque porque le gusta saber lo que lleva dentro un vehículo desde el principio hasta el final aquí la mamalona aquí le tenemos el motor sacado el 5-3 le vamos a poner un 6-0 nos decidimos a cambiar el motor un 5-6-0 le vamos a poner 5-3 para afuera ahí estamos razon estamos bien dejados caer en esta nueva mañana en el proyecto de la 6-0 de la mamalona y MC Sierra 2001 que no sabemos todavía si le vamos a hacer un giveaway que vamos a hacer con él una rifa aquí lo voy a grabar donde dice 6.0 se mire bien clarito el motor 6.0 ese es el motor que se está llevando la mamalona review está reconstruido ahí está el motor mamalón le sacamos un 5-3 estaba muy muy maltratado muy lleno de grasa muy feo de adentro pero aquí la llevamos poco a poco ya lo más lo que falta es poner el intake los headers y acabarla de armar vamos para el siguiente paso ya se le puso la compresora se le puso su banda acá está la pompa del hidráulico unos papelitos aquí donde había tapado las cabezas ya nomás nos falta poner el intake y unas cuantas cositas y seguimos con el siguiente paso aquí tenemos los headers vamos a poner los headers es el paso que seguimos los headers alternador pompa de agua hidráulico y ya por lo menos ya queda lo mínimo para acabar de armarla y prender la mamalona vamos a ver como nos va a quedar mi raza ahí está el 6 6.0 ahí le puse el intake ya ahí vamos en el siguiente paso poco a poco entonces le vamos a poner los headers a ver como se mira de chingona como va a romper como va a rugir un 6.0 saber que está bueno que está chingón para darle para adelante no sé una giveaway una rifa a ver que hacemos con ella esta de mamalona va a pasar un text para testearla tantito está chingona esto la vamos a parar así es como va quedando el proyecto de la 6.0 y ya quedó ahí ya está lista ya nada más vamos a eliminar el sistema que viene siendo con el abanico el radiador ese pequeño vamos a poner abanicos eléctricos el radiador grande y eliminar el abanico ya está lista aquí ya nada más falta llevarla a lo que viene siendo los mofles ya tiene los headers ya tiene todo a ver vamos a prenderla a ver como funciona aquí está la mamalona aquí está la mamalona ahí está prendida 6.0 nada más lo que toca es llevarla a los mofles los exhaust están lo que viene siendo con los cuales los manipulen nada más dentro pues está enterita ahí está aquí tiene un pequeño detalle se compre otra pieza de estas se le cambia ahí vamos quedando poco a poco ahí tenemos varias partes del frente de la HD 2006 2007 que se compró poco a poquito vamos a hacer la transformación le vamos a necesitar el fender la polverita del agua para que cuando llueve para que no salte el agua la vamos a cortar con los pinzos estos de presión ahí se ahí salió uno vamos a ver si agarramos aquí la ponte del otro está medio duro a la madre ahí lo alcancé a quitar a ver papito vamos a quitar el tornillo ahí está el tornillo aquí lo estamos quitando ahí está vamos a quitar aquí para allá así se viera diferente ya estamos aquí quitando las tendecías de atrás pero creo que este objeto este me ha dado a ver ahí está ahí sacó aquí tiene un tornillo que está bien cabrón ahí quedó ahí lo quitamos quedó con frente ahí se mira diferente aquí va saliendo la portilla por estar aquí al 100% puro proyecto personal ahí quedó la punta 100% limpia porque vamos a poner las nuevas las piezas aquí van a ir ensambladas al pulmión aquí para que la racita aprenda yo sé que muchos tienen sus negocios tienen sus talleres muchos no saben pero aquí el estar ya les va a enseñar cómo poner las puntas nuevas para un frente HD bueno este va a ser una Yemsi Sierra no sé si tenga la misma función de una Chevrolet pero esta es una Yemsi Sierra el que estamos poniendo la pieza esta ya trae sus agujeros de la fábrica viene de fábrica trae sus agujeros y la punta del chasis también tiene sus agujeros donde viene siendo donde va el hitch no el hitch no perdón donde va el tirón para estirar los ganchos en vez de poner los ganchos los eliminamos y ponemos aquí el baje de la HD para que los agujeros de los ganchos es donde ahora van hay que doblar así vamos a poner el rayador poniendo los abanicos eléctricos poniéndole todo lo que quede al millón escúchenla cómo va estamos aquí trabajando en la calor en el solecito para bajar unas cuantas libras estamos un poquito pasados de peso armado lo que viene siendo las luces el grill el bumper el balance ahora le vamos a poner los paros de niebla aquí tenemos el del lado del pasajero vamos a sacar el del lado del cofer es la próxima instalación que sigue aquí los tenemos ahí vamos quedando con él estamos instalando el otro paro un parito de niebla ahí estamos vamos a prender la mamalona a ver cómo ruge ahí está una buena lavada así vamos a finalizar este video vamos a ponerle los cambios de frecuencia el motor se ha arreglado todo el otro con carguacho darle una lavada por primera vez ahí va quedando la mamalona le puse frente a la HP todavía falta ponerle el balance que va mero abajo pero esa pieza se va a pintar cuando se pone ese es un poco batalloso para quitarlo lo vamos a poner hasta el final el balance de abajo y aquí lo que sigue es la pintura y ahí vamos a seguir con otro video nuevo pero pronto aquí lo vamos a dejar hasta aquí la lavada que le venimos a dar la mamalona y aquí después sigamos como les dije un nuevo video del siguiente proyecto la droga está original hay que bajarla ponerle reina en mamalona y miren acá traemos la Ramona con la trailer la vamos a volver a montar y nos la llevamos para la casa ya lavamos la EMC Sierra la mamalona lavamos la trailer creo que ya vamos listos para la casita y miren vamos a ponerle un poquito más de miren hay que ver la trailer bien lavada todo listo esta troca es por la primera vez que se lava en las manos de Star y Dead ya estamos listos mañana es lunes hoy es domingo mañana es lunes la vamos a llevar con ahí sus performance de mofles la vamos a llevar que le pongan ahí el mofle que ahorita está nomás hasta los headers pero ahí va quedando la mamalona poco a poco ahí está aquí está la Ramona también la del mérito del medio del transporte la que no se raja solo pide diésel cambios de aceite filtros y zapatos nuevos y para adelante que olé que olé que no se raja que no se raja que no se raja